Bueno, pues yo veo que tenemos dos gobiernos en uno, es decir, y esto es una desgracia, porque a nivel de estabilidad, más bien inestabilidad, por tanto, en este caso, pues oye, esto perjudica no solamente la imagen a nivel nacional del gobierno de España, por tanto, sino que también la imagen a nivel internacional. No me sorprende ese gracias Antonio, no me sorprende esos 20 segundos de cumbre bilateral con Joe Biden y Pedro Sánchez, no me sorprende que Marruecos, un país quisquilloso, hasta decir basta en cuestiones diplomáticas, nos ponga casualmente la bandera al revés, no me sorprende que cuando va a Estados Unidos Pedro Sánchez no lo quieran entrevistar ni a la televisión local de un barrio de Nueva York, es decir, no me sorprende tantas y tantas cosas que está ocurriendo porque esto, insisto, afecta a la imagen de España. Desde luego, un gobierno en coalición que no está de acuerdo ni en política económica, porque hay muchas discrepayas incluso en política económica, que no está de acuerdo en política social, pero que mucho menos está de acuerdo en política de exterior, pues oye, lo tienen que hacer ver. Es un problema muy importante y desde luego España se ha convertido en el único país del mundo occidental que está en contra de la OTAN, que está en contra de Estados Unidos, que está por tanto en contra de nuestros socios naturales. Está en contra de eso porque tenemos en el gobierno, también es el único país desarrollado de Occidente, que tiene a comunistas declarados como tal en el gobierno. Recuerdo, como siempre hago, el libro de Alberto Garzón, ¿Por qué soy comunista? Así se titula. ¿David? Es un tema muy complicado.